Señores, vamos a hablar por qué Gonzalo Castillo dijo que la reelección es indetenible. Es muy sencillo. Gonzalo Castillo creció su patrimonio entre 2012 a 2016, declarado por él. Casi el triple de su patrimonio cuando él entró. Lo que en una función pública, más los contratos que tenía y que tiene, según tengo entendido, pero que tenemos documentado y hemos subido a las redes, de que él le prestaba sus servicios, de los aviones y del I-12 y todo eso, al gobierno y cobraba por ello y decía, vuelo, para aquí, para allá. Entonces, ¿cómo va a crecer su patrimonio tres veces solamente porque él esté en el Estado cuatro años? ¿Será por los negocios del Estado? ¿Será por el crecimiento patrimonial de algún tipo de marrulla? Un socio y un tal Joan, no sabemos bien qué es lo que pasa, pero con ese crecimiento patrimonial, la ley de declaración dice claramente, la declaración pública, que él debe ser sometido a un caso y puede ser sometido a un caso de reconocimiento ilícito y lavado. Pero vamos a hablar el por qué él está ahora mismo diciendo que es indetenible la reelección de Danilo. Es más avanzado de ahí. Ahora mismo su riqueza es mucho mayor. Un hombre que no tenía ni 50 millones de dólares en aviones, ahora tiene más de 200 millones de dólares en aviones y helicópteros. Aparte de eso, su patrimonio ha crecido mucho más. Todavía no ha sido investigado porque este procurador, incluso al ministro de Industria y Comercio, que fue otro ministro también, que dijo que recibió el dinero de Odebrecht, lo sacaron del expediente de Odebrecht. O sea, un claro, claro y clarísimo funcionamiento de que la Procuraduría General de Argen Pública funciona a base de lo que diga el presidente y de lo que lo conviene al gobierno, no al partido de turno, al gobierno. Entonces, como le conviene al gobierno, eso no le conviene, eso salió. Así está funcionando el gobierno y está claro esto. Pero qué ocurre? También, y lo he dicho anteriormente, Danilo se lamenta en una grabación y dice que le puede traer problemas, pero él agradece mucho a Joao cuando se lo lleva en un avión aquí para someterlo por 19 cargos de lavado y que en el cual cae preso, que todavía está preso por lavado de activos y por pasarlo a negocios, a presidente y a campaña, incluyendo la de él. Entonces vemos ya por qué no puede salir Danilo Medina, por qué no puede permitírsele que salga, porque si se fijan, Temíto Plemontás está atacando a Leonel y dice que él es el que está haciendo el problema. ¿Por qué? Porque él está dividiendo el partido al interno porque quiere ir y además los embates se le están haciendo al gobierno actual porque por la dureza. Fíjense cómo Reinaldo Párez fue el que más aprobó préstamos y también está diciendo y está peleando cuando cualquier cosa afecta a la alianza con el PRD porque metieron a Guido, qué sé yo qué. Hay que interpelar los jueces, cosas que son de otro partido. O sea, si ustedes se fijan en el funcionamiento que está llevando el PLD en los últimos meses, es completamente errático y reeleccionista. Se sabe ya que en menos de 20 días van a someter las reformas de la Constitución y probablemente la pase. Si nosotros en las redes sociales nos mantenemos fuertes, probablemente no lo sometan porque no podemos contar con los medios convencionales que son los periódicos y los diarios porque el mismo Corripio ha hecho comentarios de que quiere la reelección. Según tuvimos en unos cosas que se sometió en un grupo de Víctor Gómez Casanova, etc. de una entrevista de cuando fueron. Ya yo hablé de eso en otro video. Y también Campo de Moya dijo claramente que los ricos quieren, o sea, porque representa a la clase más rica del país, que se quiere que se reelija a Danilo Medina. No importa la democracia, lo que importa es la cesantía y alargar los fondos de pensiones. Pero aparte de eso, eso es lo que le importa al empresario. ¿Pero qué es lo que le importa a Danilo? ¿Cuál es su desespero? Danilo puede ser procesado por lavado de activos y por el caso de Brecht hasta 2017. Perdón, desde 2017 a 2027. Son 10 años. En el 20 le faltan 7 años. Esos 7 años, sin contar por otros casos de corrupción, puede ser sometido él, Temístocle, Manuel Estrella, el socio de Debrecht, que es uno de los financiadores y en el cual siempre está al lado de Danilo también. Y hay diferentes personalidades que tuvieron en esas contratas, que también son empresarios y son para ya llegados también al mismo cariño y muchísimas cosas más. Entre todo este aparataje, es un salvoconducto para que el presidente que venga, porque saben que va a tener que responderle a los americanos, va a meter preso a todos los que están involucrados en Debrecht, es decir, a todos los funcionarios importantes. Rubén Bichara, mano derecha de Danilo, que maneja el sector eléctrico desde que llegó, fue el que trabajó Punta Catalina, el desfalco más grande de República Dominicana. Una planta que sale en 4 mil millones, van 3.300, no está funcionando y se costeó por 2.000 si las adendas no pueden ser más de un 30%. La corrupción no aguanta más, es un doble de la deuda externa y todo esto está pasando. El dólar no aparece al 50, se va a subir al 60 o al 70 en menos de 18 meses después de las elecciones, porque lo tienen controlado. Entonces, bajo estos perfiles, es obligatorio que el gobierno luche por la reflexión y por eso lo va a hacer y se va a imponer una dictadura. Por eso es que yo le digo, no paremos las redes sociales, vamos a sacar video todo, gobierno limpio.